Novena San Benito Abad. Día octavo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito. Obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh patriarca de los monjes. Mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las asechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Hacer la petición que deseamos obtener en esta novena. Día octavo. Oh glorioso San Benito, que inundaste de consuelo el corazón de tu hermana Santa Escolástica. Llenándolo del amor de Dios y de las bienaventuranzas del cielo. Concédenos la gracia de santificar nuestros afectos más queridos. San Benito, ruega por nosotros. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María y Hiena eres de gracia el Señor es contigo. Oración final Lo glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy, más que nunca, gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre. Por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que acudimos a ti. Alcánzanos del Señor, todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida. Y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena. San Benito, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.